Comencemos a hablar, no sé si hay preguntas Bueno, por supuesto voy a presentarme también, ¿cierto? Porque la verdad es que siempre asumo que ya la mayoría me conoce, pero quizás no es así Hay mucha gente que ha entrado últimamente Y bueno, comentarles que mi nombre es Daniel Soy clarividente, o vidente remoto Soy medium La mediunidad no es mi especialidad, pero sí la practico igual, habitualmente Soy reisquista, nivel 2 Y un sinfín de cosas más Al igual que todos ustedes tenemos varias facetas, ¿no? Jason Beltrán, saludos hasta Bogotá Qué hermosa ciudad Espero algún día ir Saludos a Materasu Chávez Muchas gracias por comentar y por acompañarme en esta conversación Sí, por supuesto Jason, puedes hacer tus preguntas Bueno, voy a comentar qué es la visión remota Bien, ¿en qué consiste la visión remota? Justamente ¿Qué es la visión remota? La visión remota es una capacidad extrasensorial del ser humano Y es una capacidad normal del ser humano Todos pueden desarrollar la visión remota ¿Qué tiene que ver con la glándula pineal? Vamos a ir a eso, ¿ya? Saludos hasta Venezuela, Katy Uh, no sé, sí Hay veces que nos avisa que están en like Pero acabo de comenzar hace 5 minutos Así que no te has perdido de nada, Watotsu Watotsu suena como un nombre japonés ¿Cierto? O chino, porque puede ser Me suena, Watotsu Tipo oriental Bueno, la visión remota es una capacidad extrasensorial, les comentaba Natural del ser humano Por la cual todos los, o las personas que desarrollan, ¿cierto? La visión remota Tienen la gran capacidad de poder ver mucho más allá de sus sentidos físicos Especialmente de sus ojos, ¿cierto? Es decir, mis ojos en este momento Pueden ver solamente lo que hay dentro de esta habitación, ¿cierto? Mis ojos materiales ¿Y por qué? Porque mi visión llega hasta donde están las paredes de la habitación en la que yo estoy, ¿cierto? Pero la visión extraocular funciona por medio de la conciencia Es decir, como funciona por medio de la conciencia Yo voy a poder navegar por medio de la conciencia Y la conciencia lo permea todo La conciencia lo cubre todo De hecho, todo es conciencia Toda la materia, todo lo sólido Es conciencia densificada en una frecuencia vibracional densa La cual es percibida por nuestro ser físico como materia ¿Ok? ¿Ok? Básicamente todo es conciencia Y eso está más que comprobado por la ciencia actual, de hecho Por los físicos teóricos Por la física cuántica Por todos los científicos Eso está comprobado Ya no hay que darle tantas vueltas a eso Todo es conciencia Solamente vibrando en niveles distintos, ¿cierto? Y bueno ¿Cómo podemos hacer visión remota? Ocurre que en el cerebro Según el electroencefalograma En el cerebro se dan cinco tipos de estados neuronales ¿Ok? Estos cinco tipos de estados neuronales son los siguientes El primero es el estado gamma El estado neuronal gamma Que se traduce en ondas neuronales muy rápidas Y se traducen también en el cuerpo como un ser humano en estado de estrés ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus ondas neuronales son muy rápidas Entonces ese ser humano básicamente está en un estado de estrés ¿Ok? Sus pensamientos van muy rápidos Hay mucho flujo de pensamiento Hay muchas ideas Hay mucho de todo Entonces no puede haber una concentración ¿Me explico? No puede haber un relajo tampoco Está todo el rato alterado Y los pensamientos van a hacer funcionar un cuerpo De la manera muy acelerada ¿Ok? El siguiente estado neuronal es el estado beta El estado neuronal beta es el estado en el cual nos encontramos todos en este momento Cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando conducimos, cuando hacemos un deporte Es un estado neuronal beta Que es una onda neuronal un poquito más abierta y un poquito más lenta que la gama Y este estado neuronal nos permite estar en vigilia básicamente Funcionar Un funcionamiento normal Y luego viene el estado neuronal alfa Que es una onda neuronal mucho más abierta, mucho más lenta Y se traduce en el cuerpo físico como un estado de relajación Un estado contemplativo Un estado meditativo ¿Ok? Y de hecho el... Ah, muchas gracias por esas rositas Qué simpática Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por esas rosas Entrena... Entrena coach Coach Entrena coach He visto tu canal, es muy interesante también Pasen por el canal de... Entrena coach Es muy interesante y mucha información Muchas gracias Entonces, ¿en qué íbamos? Estado neuronal alfa Les decía que en este estado neuronal alfa Es donde trabajan y donde ejercen todas sus habilidades los videntes Muchas gracias Entrena coach Los videntes trabajamos en este estado neuronal Que es despierto Ojo con eso Es despierto y, como les digo, en este estado neuronal Es donde nuestro cerebro, por medio del campo neuronal Se une o se iguala en vibración a la latiz De la cual hablaba Jacobo Grimberg Y al poder conectarse con la latiz Empieza una interacción y también comienza Nuestro campo neuronal a navegar y a fundirse con la latiz misma Y el campo unificado ¿Ok? Campo unificado podríamos decir que básicamente Es la latiz o más que la latiz incluso Claro, la latiz es como la matrix Pero incluso más Porque la matrix en cierto aspecto es como No, la fuente No me atrevería a decir que es la fuente ¿Ok? De hecho hay muchas fuentes en el universo Las personas piensan que es una sola la fuente Y relacionan a la fuente con Dios Pero yo en mis meditaciones y en mis viajes de visión remota He visto que hay millones de fuentes Millones, infinitas ¿Ok? No olvidar que vivimos en un universo fractal Entonces ¿Qué ocurre? Que en este estado neuronal Alfa es donde nosotros Vamos a poder navegar por la conciencia universal ¿Cierto? Es donde ocurre toda la magia Básicamente Exacto Las fuentes Y de hecho hay fuentes de luz De donde vienen los seres empáticos Y hay fuentes oscuras De donde vienen los psicópatas narcisistas Eso hay que dejarlo muy en claro Un psicópata narcisista No viene de la misma fuente de luz Que viene un empático Ellos vienen de fuentes oscuras ¿Ok? Entonces El siguiente estado neuronal De nada Para eso estamos Willy de Chile Para eso estamos para enseñar Para eso estamos acá El siguiente estado neuronal Es el estado Teta O Zeta Zeta Le dicen a alguno Pero se escribe Teta T-H-E-T-A Entonces ocurre Que en el estado Teta Ya estás dormido Pero es un sueño Muy ligero Es decir Es como un sueño En el cual llevas 20 minutos dormido Es un sueño Muy ligero Ese es el estado Neuronal Teta Y luego En el estado Neuronal Siguiente Es el Delta Y el estado Neuronal Delta Que es el Quinto Y el último Bueno uno dice el último Pero son los cinco más básicos ¿Cierto? El último es el Delta Que es donde El ser humano Está dormido Profundamente Y es en el Y es el estado neuronal En el cual se dan Los sueños Los sueños lúcidos Y los sueños astrales ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurre? Que el ser humano Por medio de Su cerebro Y este a su vez Por medio del campo neuronal Van a determinar Que según El estado neuronal En el que se encuentre Un cerebro O una persona Va a determinar Los planos A los cuales Esta persona Puede acceder Si una persona Está en el estado Neuronal Gama Muy difícilmente Y de hecho De manera imposible No va a poder Conectar Su ser O su Campo neuronal Al campo unificado O al universo O a la conciencia universal Como quieran ¿Entienden? Entonces Solamente En estado neuronal Alfa Podemos Conectar Con la conciencia universal ¿Por qué? Porque es donde Estamos relajados El cuerpo Necesita Estar en reposo Meditativo Contemplativo Para poder Conectarse ¿Por qué? Porque cuando tú Estás alterado O estás en vigilia El estado neuronal No te permite Conectar Es como tener Una radio En una frecuencia Y esperar Que suene una emisora Que está en otra frecuencia ¿Cierto? Entonces El cerebro Actúa por medio De estas vibraciones Por estos estados Neuronales Los estados neuronales Van a determinar A qué dimensiones O planos Se puede conectar El ser ¿Ok? Entonces Resulta que Como les digo Los videntes Que hacen Visión remota Y todas las capacidades Psíquicas Despierto Tienen que llegar Al estado Alfa Hay personas Que confunden Por ejemplo Visión remota Con sueños astrales O con sueños lúcidos Y no tienen Nada que ver ¿Ok? Son experiencias Absolutamente distintas ¿Por qué? Porque de hecho Se dan En estados neuronales Distintos Uno es alfa Y el otro Es delta Entonces Las experiencias Van a ser Absolutamente Distintas También En visión remota La experiencia De la visión remota Es muy distinta Al sueño astral O al sueño lúcido ¿Ok? En visión remota Las imágenes Llegan rápidas Llegan como Imágenes mentales Sensaciones Olores Intuiciones Los videntes Trabajamos mucho Con la intuición Hay imágenes Que recibimos Por medio De la conciencia universal Es la conciencia universal La que nos va Enviando imágenes Sonidos Sensaciones O incluso Olores Eso es Todo Información Respecto a tu objetivo ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurre? Que en los sueños Las experiencias Son totalmente diferentes En un sueño Tú puedes ver Una escena completa Tú puedes ver Que vas corriendo Por ejemplo Voy corriendo Y atrás viene una persona Suponte que sea un sueño Un poquito Malo ¿Cierto? Voy corriendo Y una persona Me persigue ¿Cierto? Me persigue Y voy viendo Toda esa escena Entonces Básicamente La visión remota No te va a dar Esa posibilidad La visión remota Te van a llegar Como imágenes mentales O Imágenes mentales Tipo video Video rápido Video corto ¿Me explico? La autosugestión ¿Es parte de la visión remota O está relacionada? Lo que pasa Es que la autosugestión En cierta forma Es una forma De tú misma Decirte que estás En un estado El cual no estás ¿Ok? Lo que sí ocupamos Mucho En visión remota Es la imaginación ¿Por qué? Porque la imaginación Es la que Hola doctora Melisa Que gusto tenerte La imaginación Es la que Conecta Tu mente Con la mente mayor O tu mente Con el objetivo El cual tú quieres ver ¿Me explico? Nosotros necesitamos La imaginación Para el punto de partida Y como Como puente Para conectar Tu mente O tu campo neuronal Con un objetivo Del campo Del campo Unificado Del cual hablaba Jacobo Greenberg También ¿Cierto? Entonces Básicamente Necesitamos La imaginación Por eso Las personas Que no tienen Imaginación Porque Ejemplo Yo en mi caso Soy artista Desde niño Yo soy escultor Hoy en día Y yo hago esto Desde que soy niño ¿Me explico? Yo salía al patio Jugaba con tierra Tomaba unas piedras Un palito Y después Hacía una forma Con barro Le ponía una piedra Y un palito Y inventaba figuras Entonces la imaginación Siempre ha estado en mí Entonces El hacer visión remota Es como básicamente También un resultado Hoy me está vibrando La oreja Pero mucho Debe ser por la vibración Acá de los 124 presentes Entonces ¿Qué ocurre? Que la imaginación Cumple un papel Súper importante Si no saben Muchos de imaginación Vayan a mi perfil Hay tres publicaciones De Nikola Tesla Y vean Lo que habla Nikola Tesla De la imaginación La imaginación Es la base De la creatividad Es la base De toda la creación En la tierra Todo lo que está creado En la tierra Partió desde Un pensamiento Creativo Imaginativo Entonces Ocurre Que necesitamos Entonces Tener la imaginación Para poder conectarnos A diferentes objetivos El resto Lo va a hacer Tu conciencia Por medio De su misma naturaleza De sabiduría ¿Ok? Pero siempre Tomando en cuenta Que para poder Realizar visión remota Necesitamos Estar En estado Alfa En un estado De relajo En un estado Tranquilo ¿Cómo vamos? 111 Personas Que están mirando Que número Más bonito Ah ya 111 de nuevo Que bueno Grandes mensajes Que nos da El universo Grandes mensajes Que nos da Los ángeles La conciencia universal Manifestándose Por medio De los números Los números Son El Ah muchas gracias Lamour Lamour 69 Supongo que se dice Lamour ¿Cierto? La conciencia universal Se expresa Por medio De números Se expresa Por medio De todo Lo que te rodea Es importante Importantísimo Saber Y creer Absolutamente En el padre Es importante Absolutamente También Creer Y saber Que todo Lo que ves Todo lo que Percibes Todo lo que Sabes Del mundo Está dentro De tu mente Es decir Tú puedes meditar Cerrar tus ojos Y visualizar Que todo lo conocido Y todo lo que Tú crees Conocer Toda esa expansión Mental que ya tienes Es parte Pequeña Que está dentro De tu mente Es decir Todo este mundo Exterior Es parte De tu mente Es creación Tuya Y eso Lo comprobó El doctor Jacobo Greenberg Somos las cosas Que vemos Somos las cosas Que tocamos Y cuando nos Sabramos A esa realidad Vamos a poder Comprender La verdad La verdad